Hola, hola gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal MoniCosmetics y el día de hoy venimos en una colaboración con una chica bellísima y muy jovencita que ella tiene un canal en donde lo que yo he visto que ella se especializa es en hacerle reseñas sobre perfumes, por lo cual pues bueno, les invito a que después de ver este video y de escucharles, vayan, la visiten y le dejen su apoyo y su cariño sin dejarle spam, ella es Kari como ya les había dicho y pues vamos a darle la bienvenida a MoniCosmetics porque ambas estamos haciendo un video en donde hablamos de nuestros productos favoritos, ya les diré a continuación por qué MoniCosmetics no había hecho ese video y pues damos la bienvenida a Kari. Les comentaba que no había hecho este video de mis favoritos del mes porque la realidad es que pues tengo muchos productos cosméticos que reseñar y por lo general intento estar utilizando las paletas que compro para que ustedes también las conozcan y también colocándome los productos que estoy trayendo para que ustedes también sepan si los recomienda MoniCosmetics o no. Entonces pues la verdad es que no me había dado el tiempo de hacer este tipo de videos ni tampoco los tags, pero pues bueno, nunca es tarde para hacerlo. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. A los nuevos les pido que si al final les gusta el video y les cae bien MoniCosmetics, se suman a la familia y a los recurrentes. Besitos y bendiciones. Voy a comenzar el video con el cuidado para la piel. Yo lo voy a dividir como en secciones y pues bueno, el primer producto que yo les recomiendo y que me gusta mucho, que es de mis favoritos, este de la marca de OGX, que es de Karité y que además de ser pues con un olor delicioso, a mí me encantan los olores, la realidad es que te deja la piel muy humectada sin que la sientas pesada o grasosa, entonces este me gusta mucho, aunque tampoco es como tan económico. No es que tú digas que carísimo, pero tampoco es una marca muy económica. Hay otras versiones que son más baratas o más accesibles, pero a mí la verdad es que desde que lo probé me gustó muchísimo. Y otro producto para la piel, que es para el cuerpo, es este de Palmers, que es el Cocoa Butter de manteca de cacao con vitamina E y que es una Skin Therapy Oil Seco, que también te ayuda muchísimo para las zonas, sobre todo que te lo pongas en esta parte del escote, porque esta zona la descuidamos mucho, y que te lo pongas en las partes donde sabes que pues pudieran ser propensas a las estrías, entonces ahí es ideal este tipo de aceite. A mí me gusta mucho y no es caro, la verdad es que es bastante económico. Como perfume del mes voy a estar poniendo este de Tommy Heinfiger, porque pues bueno, a mí me gusta mucho el de Versace, pero ahorita estoy tratando de no utilizarlo tanto. Tengo el amarillo y el rosa, pero la verdad es que los precios del Versace vs Tommy Heinfiger, pues sí hay un poquito de diferencia, sobre todo por la cantidad de producto que tiene uno y otro. A mí me gusta este que es el etiqueta roja y además es muy fresco y permanece bastante bien, por lo menos en mi piel queda muy bien adherido, aunque el que utilizo también de Versace, pues también fija durante todo el día, pero este de hecho me han preguntado, ¿qué perfume traes? porque huele muy rico, la gente que se me acerca, pues siempre está como chuleando esa parte del perfume, entonces si a ustedes les gustan los aromas frescos, se los recomiendo mucho porque tiene buena fijación, no es tan costoso y tiene un aroma muy agradable. Muy bien, ahora, como cuidado de la piel, yo tengo como favorita la línea de Vichy, pero Vichy es un poquito costoso, no sin ser tan caro como Dior, como Lancome, como esas líneas, sin embargo, di con una nueva línea de cosméticos o más bien de cosmetología porque es para el cuidado de la piel y la realidad es que este de la marca Viora es un laboratorio mexicano que además es de aquí de Jalisco, es artesanal, libre de parabenos y de cualquier otro compuesto químico y además es vegano y muy económico. Ya les estaré haciendo un tutorial o una reseña más bien, y sí tutorial porque les voy a mostrar cómo es que se colocan todos los productos y es excelente de verdad y a un precio que no me lo van a creer cuando les diga cuánto me salió el paquete cuando haga ese video. Para que estén muy al pendiente, si ustedes viven aquí en México, hacen envíos a toda la República Mexicana y a un costo muy, muy barato también. Bueno, creo que del cuidado de la piel estamos bien. Ahora vamos al del cabello. Este de Pantene de 3 Minutos Miracle se los voy a reseñar también porque es una verdadera maravilla. Para el cabello es de mis favoritos y de cuidado ya como un poquito más profesional. Tengo este de Alphapart, que Alphapart según tengo entendido es creado y formulado en Italia, pero aquí lo están manufacturando, aquí lo están haciendo en México. Y este de chocolate de verdad no tienen ustedes idea, es una crema para peinar. Es delicioso. El aroma es riquísimo y aparte te deja el cabello súper brillante, súper dócil. Yo me lo lavé y me lo puse ayer, no necesité ponerle nuevamente este mousse ni mucho menos. Con que le pongas agua, con eso es más que suficiente y el cabello no se frisea, sobre todo ahorita que estamos en temporada de lluvias. Cero problemas con este producto de Alphapart para que si ustedes lo pueden encontrar y si lo venden en los países lo compran porque es excelente y no es tan caro, tampoco es tan económico. No es comparable con el de Pantene porque es más económico Pantene, pero la realidad es que este es una verdadera maravilla. Ahora, vamos ahora sí a lo que es la línea de Moni, que es los maquillajes y los cosméticos, porque por algo se llaman Moni Cosmetics. Y pues vamos a comenzar con los primers. Si yo tuviera que utilizar algún primer que fuera hidratante, ya saben Bio Aqua, que este lo consiguen con Ulises o con Harry Cosmetics, que es la misma, la tienda es Harry Cosmetics. Y el muchachón es Ulises. Este es muy, muy hidratante y aparte no te deja la piel grasosa ni pesada. Si fueras de piel un poquito más reseca a normal, te recomendaría el de Physicians con aceite de argán. Y si tú tienes el cutis de mixto a graso, este sería el ideal, el de Wet n Wild, que es Matte Made. Y pues si quisiera ser todavía más ultramatificante, este de Revlon, del Cotorady, que ya tienen ustedes en mi canal una reseña acerca de este producto. Es de verdad, para mí, el mejor primer matificante y para cerrar los poros y demás que puedas encontrar en el mercado. Busquen ese video para que vean por qué les estoy diciendo esto. Ahora, si me voy por las bases, tengo esta que la he utilizado tres veces, pero las tres veces que yo la usé, de verdad me encantó y me recordaba muchísimo a una de las bases de alta gama que tengo, que es esta, la Cover Girl to Blend, la Matte Made. Y lo que me gusta de esta base es que además de no ser tan cara como la que les voy a mostrar, que es su versión pues alta gama, esta tiene un rango también de tonos pues bastante bueno. Tienen los light, los medium y los dark y traen del 10 al 80, es decir, hay 8 bases para las pieles claras, 8 para las pieles medianas y 8 para las pieles oscuras que vienen en ciertos rangos un poquito más rosas, un poquito más amarillos, un poquito más neutrales, entonces la verdad es que la base es muy buena, muy muy buena. Y pues su versión alta gama es esta de NARS, que estaba entre la de Vichy y esta. La realidad es que la de Vichy es mi favorita, pero casi no me la pongo precisamente por eso, pero esta si tú quieres para un evento que tenga alta cobertura además, NARS es, bueno, indiscutible. También tiene una gama muy 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 amplia, o un rango muy amplio de tonos, entonces de verdad se las recomiendo. Aquí en esta área sí me metí en un problema, y aparte yo sé que tengo pendiente ese video de los concealers, espero poderlo grabar mañana, porque ya estos son de los últimos videos que yo hago en un buen tientecito, porque ya saben ustedes que pues voy a estar convaleciente con la operación, y pues no voy a poder estar grabando, entonces espero poder hacerlo mañana para cumplir con la promesa que les había hecho, y son los concealers. Si yo tuviera que elegir un concealer para el uso diario, por cobertura, por la ligereza, por el precio y demás, me iría por este que es de Essence, el Camouflage, que es muy bueno, de verdad, se los mega recomiendo, no marca líneas de expresión, no deshidrata la piel, tiene una cobertura bastante construible, es bastante aceptable, puede llegar a ser de alta cobertura si lo sabes trabajar, y le das más de una colocación en la piel, pero si tú quieres un producto que sea de acceso aquí en México y en otros países, te recomiendo el L'Oreal Infallible, sobre todo si tienes la piel un poquito grasa o el párpado graso, este te va a servir perfecto también como primer o como base, porque ultra matifica, por eso a lo largo del día hay gente que me ha dicho que sienten como que les marca las líneas de expresión, pero ya después de varias horas, ya después de haber estado 6, 8 horas con él, porque sí tiende a hacerlo pues un tanto matificante, entonces para ciertas áreas pues es excelente, a mí no me ha marcado líneas de expresión, entonces no les puedo decir, no sé si es por la forma en cómo lo coloco y la cantidad de productos humectantes que yo le coloco previo, pero de verdad ese me gusta mucho, si tú tienes el acceso a esta marca en tu país, no te lo pienses, Colourpop para mí es uno de los mejores en concealer, tiene buen nivel de cobertura, se permite trabajar bastante bien, es construible, no provoca grasa ni mucho menos, entonces es muy bueno, pero si a ti no te llega y si te llega la marca de Root, te recomiendo que lo compres, aunque este si llega a ser un poquito seco, ya después a lo largo del día, sin embargo tiene muy buen nivel de cobertura, como te dije pues no va a generar grasa ni oleosidad y es muy económico, entonces si te lo recomiendo para que lo utilices, bien vamos ahora a los bronzer, alta gama beca con la colaboración que hicieron Malika y Claw con esta marca, no te la pienses, es de verdad la mejor, yo tengo la versión de Malika que es un poquito más oscura, es la plateada, y de verdad es una cosa hermosísima y maravillosa como bronzer, ahora si tú no puedes costear una paleta de ese costo, vaya valga la redundancia, pero de ese precio, pues bueno te recomiendo este de BH Cosmetics, que es el bronzer brillance, de verdad es buenísimo, 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 y es una excelente opción de este de beca, pero si aún así todavía este o no lo podemos encontrar o no lo podemos comprar, sobre todo aquí en México, Bisú también tiene un bronzer que es buenísimo, es este de aquí, y en serio que es muy, muy bueno, muy bueno, entonces esos son los que te recomiendo como bronzer, y pues de aquí mismo voy a aprovechar la paleta, porque de aquí estaría recomendándote también el rubor, que si tú no tienes para comprar esa paleta, está el rubor de Bisú, este en el tono tostado que es hermosísimo, y que también hay en tonos un poquito más mate, y como iluminador en versión low cost, pues obviamente Bisú, también es muy bueno, tiene un buen nivel de refracción, y de alta gama, otra vez el de beca, o el de Fenty de Rihanna, esos serían los iluminadores, como polvo, sin lugar a dudas para mí, que tengo la piel mixta, y pues bueno, sobre todo en algunas épocas del año, que es más seco el clima, este Revlon de Colorstay Aqua, es el mejor, y ya si a ti te gusta, pues matificarlo un poco más, los polvos de arroz, yo así a ojos cerrados, son muy económicos, muy buenos, pero si no, pues está el Fit Me, de Maybelline, que también es un muy buen producto, aunque si llega a matificar demasiado, si tú tienes la piel de mixta, anormal o seca, polvo con discreción, porque si te va a matificar muchísimo, bien, de pegamento para las pestañas, el único que yo puedo tolerar y soportar, es esta de la marca de Luz Eyeliquid, que es Luz Cosmetics, entonces este es el único que yo soporto, porque de ahí en fuera, todos los demás me empiezan a dar como, ay Dios, que me está pasando, y pues como delineador, Super Hero de It, es de verdad de los mejores que yo he probado, pero si tú no puedes conseguir ese, Maybelline también trae muy buena opción, y Bisú, este el plumín, es de verdad, muy bueno, muy bueno, yo te lo recomiendo muchísimo, si te gusta de lápiz, para la ceja, estos dos productos, para mí son, el Duke Perfecto, el lápiz de Italia Deluxe, para el lápiz, que es el microblending, y este, que es el Brown Precise, Brown Precise de Maybelline, el Fiber Volumiser, este de verdad, te lo recomiendo, así a ojos cerrados, como rímel, pues, de alta gama, Clinique, es muy bueno, pero, no hay quien le gane a L'Oreal, en las máscaras, de verdad, esta de, eh, Thaline, es buenísima, 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 yo la tengo aquí, empaquetada, porque, pues bueno, la otra, que abrí, se la regalé a mi mamá, porque la utilicé en ella, entonces, ya no, quise abrir ahorita, hasta que no me acabe, los rímel que tengo, porque esos se contaminan, y se acaban muy rápido, pero, en las pestañas de mi mamá, vi que era una maravilla, porque ella tiene las pestañas cortas, y escasas, entonces, se las levantó bastante bien, hizo muy buena chamba, súper recomendable, y, pues, como delineadores, Bisú, en la línea, low cost, estos, los Tintalines, son de los mejores, que ustedes se puedan encontrar, y, de Colourpop, sería la otra versión, que, pues bueno, si ustedes lo pueden comprar, o encontrar en sus países, háganlo, de verdad, a ojos cerrados, es uno de los mejores lápices delineadores, que yo he probado, labiales, miren, ya les había hecho el iluminador, ¿verdad? Este de Fenty, me encanta, es el Bomb Baby, pero, este es costoso, este fue un regalo, de mi bellísima brisa, aquí le mando un besito, y un abrazo, sin embargo, hay una versión, low cost, que es similar, que es este, que traigo precisamente, a los labios, aunque aquel es un poquito más café, y este es un poquito más miel, tirando un poquito más de naranjita, pero, la marca de, Milani, este es el número, número nueve, la de Intuition, y de verdad, es, aparte de todo, riquísimo, porque no sientes que los labios, se te, eh, deshidraten, que es lo que hacen los mate, y, si tú pudieras, comprar un producto, que sea un poquito más costoso, de verdad, estos, de la marca de Too Faced, del, Melted, Melted, Latex, Melted Latex, o Melted Latex, no sé cómo se pronuncie, es de lo mejor, que ustedes puedan encontrar, y ya, el mate, pues bueno, los labiales de Adara, son muy buenos, los matificantes, y pues obviamente, los de Maybelline, los, ah, que son de, Intransferibles, son de los mejores, que les puedo recomendar, en, eh, sombras, hasta me iban a olvidar, me costó muchísimo trabajo, de verdad, no puedo, no puedo, no puedo, tengo muchas paletas, que son de verdad, mis favoritas, y que jamás las cambiaría por nada, pero, pues bueno, vamos a elegir en esta ocasión, como económica, esta de Ocalan, que es el dupe, de la marca de Lime Crime, y es esta, que trae estos tonos, de verdad, no tienen ustedes idea, de lo bonito que pigmente, y cómo permanece, durante todo el día, en los ojos, si ustedes la pueden encontrar, cómprenla, es la, Sailor, Sailor Mate, en el tono, pues no dice, pero ustedes ya vieron, cuáles son los colores, y en serio, que es una paleta, muy bonita, trae colores, súper bonitos, y pues, miren, esta es de uso profesional, es de Andy Espinosa, si yo me tuviera que quedar, con una paleta, pues a lo mejor, elegiría esta, porque trae glitter, entonces, en una sola paleta, traes, este sombras, que son un poquito, más neutrales, y otras, que son un poquito, más vibrantes, sin embargo, hay otras paletas, que yo tengo, que también me encantan, y que no podría decir, esta, con esta me quedo, pero de verdad, se las recomiendo, esta no es económica, no es nada de económica, pero vale la pena, la realidad, es que vale la pena, tampoco es tan cara, es mucho, es mucho menor que, que, creo que Blue Sugar, y Blue Blue, que ustedes curarían, que estarían aquí, entre mis favoritas, pero, me costó mucho trabajo, irme por esta, la 39S, de Murphy, de verdad, porque me encantan, muchísimo, los tonos, que trae esta paleta, para mí, ustedes saben, quienes me siguen, que los tonos, lilas, y violáceos, a mí me chiflan, pero, no es nada más, los tonos, lo que me hace, que yo me incline, por esta paleta, sino, esta fórmula, que tienen, en estos, sombras, que la verdad, me he investigado, cuál es la formulación, y mucho menos, pero que hacen, que refracte la luz, de una manera, tan hermosa, y tan elegante, que creo, que esta, pues, para mí, sería, más preferida, y más favorita, que, Blue, Blue, y que Blue Sugar, porque, pues, aparte el precio, la realidad, es que esta, está, como en 37 dólares, mientras que la de Blue Sugar, y Blue Blue, está en 50 y pico, dólares, sin contar los tags, sin contar, todo lo que, es comprar, en la tienda, Jeffree Star, o The Morty, entonces, yo me iría por esta, y pues, bueno, de mi parte, es todo, mi gente bella, ah, me faltan las herramientas, cuáles serían, mis brochas favoritas, estas de VH Cosmetics, yo, todas mis brochas, casi en su totalidad, son de VH Cosmetics, pero si yo te pudiera, recomendar algunas, serían estas, las de Pink, no sé qué se llaman, déjenme ver si trae aquí, no dice, es que esta de verdad, trae, a excepción, de una Kabuki, y, a lo mejor, yo le pondría, otra de polvo, que no fuera tan densa, como esta, pero, esta sería, mi favorita, dentro de las brochas, porque además, son muy suavecitas, y como, esponjita, pues, esta también, de la línea, de VH Cosmetics, si no la puedes encontrar, esta de Adara, también es muy buena, muy flexible, y también es expandible, entonces, te la mega recomiendo, y ahora sí, me despido, mandándoles besitos, bendiciones, muchas gracias, por haber estado aquí, y ya saben, que los espero, a la próxima, en Moni Cosmetics, besitos, mi gente. ¡Gracias!